La Piedra del Diablo Pues se dice que es el lugar preferido del Rey de las Tinieblas Se le conoce como La Piedra del Diablo o La Piedra Encantada La roca localizada a un lado del río de la zona boscosa del parque Da pie a un sinfín de relatos pues los lugareños aseguran que durante las noches se pueden escuchar misteriosos gritos y lamentos provenir del interior Por otro lado También hay quienes dicen mercedes espectrales pagar alrededor de la piedra Los locales advierten a los visitantes curiosos Cuidar de sus hijos Pues por ningún motivo deben acercarse a la piedra en caso de ver los fines Dulces Juguetes o comida Ya que esto se trata de una trampa del diablo para que los niños se acerquen y llevárselos con el para siempre Por otro lado No solo los infantes son acechados por el mal Ya que en muchas ocasiones se han reportado casos de hombres que desaparecieron mientras caminaban cerca de la roca Se dice que una mujer joven y delgada aparece junto a la piedra Ella los hipnotiza con su voz suave y seductora Cuando los hombres se acercan Ella los agarra con sus garras y los arrastra hacia el interior Se dice que solo una persona ha logrado salir de la roca con vida Según los rumores después de su regreso no volvió a ser el mismo Ya que estaba completamente enloquecido El sujeto tuvo que ser internado en una clínica psiquiátrica Por lo que dejó a muchas personas con la duda de que es lo que había visto en la Piedra También existen rumores que en el interior vive la llorona Según se cuenta que todas las noches sale una mujer vestida de blanco en busca de sus hijos Si no los encuentra se lleva a otros en su lugar y los desaparece llevándolos hacia adentro Si has llegado hasta aquí significa que te ha gustado nuestro contenido Gracias por ver el video y no te olvides de compartirlo